Mi primer libro sobre fotografía analógica. Muy buenas a todos y bienvenidos adictos de la fotografía analógica. Por fin tengo mi primer libro. Dicen que el primero es el que más cuesta y doy fe de ello porque me ha costado muchísimo tiempo. El libro en cuestión es este de aquí. Se llama Diario del Film Sub. Trata sobre la técnica experimental del Film Sub, que consiste en atacar la emulsión de la película con químicos, con líquidos, con distinto pH al agua y de esta manera conseguir resultados aleatorios. A continuación os voy a enseñar algunas fotos que se pueden conseguir con esta técnica porque es mejor verlo. Antes de explicaros más a fondo el contenido del libro, me gustaría explicaros la historia que tiene detrás para contextualizarlo porque es una historia bastante peculiar. El libro se me ocurrió en septiembre del 2019. Yo para aquella época estaba disparando mucha fotografía experimental, estaba disparando carretes que hacía yo en casa con la técnica de Film Sub, muchas sopas y veía que la gente tenía interés y realmente le picaba la curiosidad de ver cómo había hecho eso en casa. Fue ahí cuando me di cuenta que tenía que hacer un libro y que el primero iba a tratar sobre esta técnica experimental. Hasta ahí todo bien, empecé en septiembre, terminé estructurar el libro a finales de octubre más o menos, ya tenía toda la idea y todo bien recogido, todas las fotos y me puse en contacto con una amiga de Valencia que justamente estaba estudiando maquetación de libros. Le dije, oye María, ¿me harías el favor de ayudarme a maquetar este libro? Porque yo no tengo ni idea de InDesign. Y ella enseguida accedió y me dijo además que podía maquetarme el libro como trabajo final de curso. Vamos, yo le dije que iba a salir ella en el libro como la maquetadora, ya se ha sido. Y bueno, estuvimos desde octubre hasta navidades más o menos. En enero, bueno, navidades obviamente no se hace nada. En enero ya hice un primer test, imprimí un libro para ver realmente cómo quedaba en la mano y ver cómo estaba todo estructurado, también ver el tamaño de la letra físicamente. Y ese libro no estaba terminado porque habían aún cositas que pulir y algunos errores. Pero ya lo tenía en las manos. Bueno, en enero no pude adelantar mucho porque empecé también a trabajar en un nuevo trabajo. Y luego ya llegó la pandemia, llegó la cuarentena y no hice nada. Ahí se quedó como en stand-by y pensé, bueno, cuando se termina la cuarentena ya lo vuelvo a retomar. Se terminó la cuarentena y le pregunté a María, oye María, ¿me puedes pasar el archivo de InDesign? Porque quiero terminar de pulir algunos errores, quiero poner algunas fotos más. Y me dijo, guau, se me rompió el ordenador en la cuarentena. O sea, ya no tengo ordenador y todo lo que había dentro del ordenador también se ha perdido. Yo me quedé de piedra porque pensé, vale, tengo el libro físico que no se ha terminado, no tengo ningún archivo digital y encima no tengo ni idea de maquetar libros. Bueno, lo vi una especie de reto y me planteé que sí, que podía perfectamente empezar a estudiar pues tutoriales de YouTube sobre el InDesign y poco a poco ir avanzando para poder maquetar el libro porque realmente ya tenía la base. Bueno, esa es la historia más o menos, punto negativo, me ha costado un año entero. Punto positivo, he aprendido a maquetar. El libro consta de 172 páginas y está en dos idiomas, está en español y si se le da la vuelta está en inglés. También para maquetar esto fue un poquito lioso porque tenía que darle la vuelta a la mitad del libro, pero al final pude hacerlo. De esta manera consigo tener un libro como si dijéramos dos en uno ya que el envío es internacional y así perfectamente si alguien lo compra desde la otra parte del mundo lo puede entender en inglés. En el libro explico en qué consiste el proceso del film sub, cómo se puede hacer, cuándo se debe hacer, dónde se puede revelar, también enseño el proceso de principio a fin y además doy una serie de tips para hacer un film sub y no morir en el intento. Este libro se puede conseguir en mi tienda online carlosbaselga.bigcartel.com Como he dicho hay envío internacional y también voy a dejar un código de descuento que será YouTube10, con eso habrá un 10% de descuento en cualquier compra de mi tienda online. Aparte del libro en la tienda online también se pueden encontrar prints de distintas fotografías y además unos carretes que he creado que se llaman Superfilm, que son carretes ya tratados con la técnica del film sub listos para disparar. Estos carretes son 100% seguros porque los he secado muy bien y de esta manera no se nos va a romper el mecanismo de arrastre de película de nuestra cámara. Ahora mismo solo me quedan unos disponibles, pero siempre estoy intentando hacer nuevas mezclas. Y bueno, comprando este libro no solo estarás comprando un libro sobre una técnica de fotografía analógica experimental, sino que también me estarás ayudando a que siga creando contenido en YouTube. Y bueno, nada más, si compráis el libro por favor me gustaría que me mandaseis el feedback de qué os ha parecido. Muchas gracias, nos vemos en el próximo vídeo y como siempre, ¡que la luz os acompañe! ¡Gracias!